DOOM Seguramente en algún momento de tu vida has oído que la controversia en el mundo de los videojuegos tuvieron sus inicios a partir de la década de los 90 años, con títulos como Mortal Kombat, reflejado en la violenta forma con la que se acababa con el adversario. O Wolfstein 3D, título que traiga como tema central al nazismo sin dejar de lado a su líder, personaje histórico conocido por todos. Si bien es cierto que durante la década de los 90 la brutalidad alcanzó niveles estratosféricos, es una completa falacia que antes de eso no existieran títulos que englobaran temas que no a pocos dejaron indiferentes. Por ejemplo, en el año de 1976 se lanzó un título para arcade con el nombre de Death Race, juego que tenía como objetivo el atropellar peatones con tu coche, dentro de un límite de tiempo, temática que llamaría la atención de medios de comunicación de la época. De hecho, este título tendría su llamada secuela espiritual con el nombre de Carmageddon de 1997, con un contexto similar en un entorno tridimensional. La violencia no sería el único tema a tratar a finales de los años 70, sino que también se llegaría a tocar el ámbito sexual, como en el título Curtis Revenge, título para la Tari 2600 con el objetivo de violar, sí, violar a una mujer de descendencia y niña. Los títulos antes mencionados provocaron un revuelo considerable, pero el título de disparos en primera persona que nos reúne el día de hoy, sin duda nos llevará a otro nivel. Acomodense su silla mis amigos, porque mi feliz da inicio a este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El empleo de iconografía satánica no iba a pasar desapercibido por la gente, resaltando principalmente la simbología que estás viendo, conocida como el sello de Papomet, símbolo representativo de la iglesia satánica y el cual representa la brujería y el esoterismo. Justamente en este sello se puede encontrar mencionado a Leviatán, personaje mitológico de la Biblia, perteneciente al Antiguo Testamento y que es dibujado como un monstruo marino, representante del caos y el mal, factores relacionados con satán. Con este título saltarían las alarmas de los seguidores religiosos, sin embargo, este juego no fue el primero de ID Software en tocar el tema sensible de la religión. En una de las secuelas de Warfest Time 3D llamada Speed of Destiny haría aparición un objeto interesante, una lanza, pero no cualquier lanza sino la que atravesó el cuerpo de Jesucristo durante su crucifixión. Este juego incluso llegaría a tocar indirectamente la temática infernal con su jefe final llamado El Ángel de la Muerte, al cual lo enfrentamos en algo que parece ser el infierno. Los historiales de la desarrolladora junto con el revuelo que provocó Doom traerían consigo fuertes represalias y muchos líderes religiosos empezarían a armar sus protestas en contra de estos videojuegos. Seguramente uno de los que más recuerdas es a Josué Rion, evangelista brasileño que en el futuro sería mucho más reconocido de lo que él hubiera querido, gracias a los famosos ataques que proporcionó a los videojuegos. Escucha estas acertadas palabras hacia Doom. Doom número 2. Usted puede ver el diablo, el fuego, las almas yendo al infierno y mira lo que dice aquí atrás. Hermanos, abra tu entendimiento, mira lo que dice aquí atrás hermanos. Look it. Deje la obsección empezar nuevamente. Let the obsección begin again. La obsección, el deseo, la locura. Mira lo que dice aquí, está en inglés pero te digo en español. En tus manos pequeñas y calientes tienes el Nintendo más malo y más perverso de todos los tiempos. Estas declaraciones, junto con el carisma de Josué, empujó a muchos de sus seguidores a esparcir sus palabras. Lo que no sabían es que esas palabras serían modificadas, llegando a extremos del ridículo. ¿Cómo es llegar a afirmar que Arquartum estábamos invocando al diablo? Los creadores del programa también estarían en el centro de las conspiraciones. Una teoría se limitaba a argumentar que estos habían realizado un pacto con Satanás para alcanzar el tan anhelado éxito del que por esa época gozaba. Como puedes oír, muchas de estas acusaciones no tenían una base sólida de que sostenerse. Pero si eran tan ridículas, ¿por qué la gente las creyó? Para ello, abriremos un pequeño paréntesis y nos adentraremos en el contexto noventero. La Iglesia Católica Durante esa década, la Iglesia Católica aún tenía una fuerte influencia sobre la sociedad, que a su vez tenía una fuerte creencia católica. No obstante, ya existía gente que se alejaba de estas filas. Una de las razones fue que por esas épocas había denuncias de actos pederastas por parte de miembros de la Iglesia, sucesos que el día de hoy se han esclarecido. Estás viendo al artista Sheehaed O'Connor, cantautora irlandesa que por esas épocas gozaba de una gran aceptación por parte del bullying, gracias a sus composiciones musicales. Su gran reconocimiento la llevó a participar en el programa de nombre Saturday Night Light en el año de 1992, un año antes de la salida de Doom. Tras cantar una de las canciones de Bob Marley, O'Connor hizo esto. Esta acción, que en la actualidad no sería controversial, le traería grandes repercusiones para su carrera, que caería a picada rápidamente, siendo rechazada por prácticamente todo el mundo. De hecho, en su siguiente aparición en el Madison Square Garden, la gente la abuchó sin descanso, lo que provocó que la cantante nunca vuelva a ser respetada de la misma forma. Gracias. Volviendo con Doom, otro punto que llevaría el juego al banquillo de los acusados fue su banda sonora. Como sabes, la banda sonora de Doom se basó en éxitos de bandas de rock y metal de la época. Grupos musicales que al igual que el juego, también sufrieron ataques con mensajes como estar invadidas por frases subliminales que alababan al ser de las tinieblas y alejaban a sus oyentes del camino de Dios. De hecho, se llegó a especular que dicha música se relacionaba con la misoginia, es decir, la aberración a las mujeres. Y sí, aunque parezca increíble, el nazismo, cosa que en el caso de Doom tomaba fuerza gracias al historial de Iris Odward con su anterior título. Bandas como Led Zeppelin y artistas como Marilyn Manson fueron muy criticadas por estos eventos. En el caso de Manson, muchas de sus presentaciones fueron canceladas debido a la presencia de violencia, iconografía satánica y, por supuesto, burla a los creyentes religiosos. Sucesos que, como vemos, mancharían también al título de I.D. Sodward. Si bien la religión tuvo una fuerte presencia para tratar de desacreditar a Doom, también tendría la presencia de otra trinchera donde también lo tenían en la mira. Y me refiero a la política. Dentro del Senado de los Estados Unidos, el 9 de diciembre de 1993, un día antes de que Doom llegara a los consumidores, se formó un debate muy extenso en torno a los videojuegos violentos, conversación que se vio impulsada por juegos como Mortal Kombat y Night Run. En el debate se vieron presentes muchos expertos que tildaron a los videojuegos como simuladores de asesinatos. Y, por supuesto, que con la llegada del título de I.D. Sodward, la situación se volvería aún más inestable. Phil Tamaget, por esa época senador de Estados Unidos por Washington, tenía la intención de impulsar una ley la cual obligaba a los jugadores a aportar con permisos para disfrutar de títulos que tuvieran contenido, como la ya mencionada violencia, lenguaje fuerte, entre otros puntos. Afortunadamente, esto no llegó a suceder y solo se limitarían a crear el Entertainment Software Rating Board, por sus siglas en inglés ESRB, que a partir del año de 1994 se dedicarían a calificar a cada uno de los títulos lanzados al mercado, asignándoles una categoría, categoría encargada de dar cierta limitación a todo consumidor antes de comprar ciertos títulos. Como ves, Doom tuvo que pasar por muchos problemas para poder posicionarse en el mercado, sin embargo, lo peor para el título estaba por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los mayores golpes que la franquicia recibió se darían en el año de 1999, con el lamentable caso del tiroteo en el Instituto Columbine, perpetrado por dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Cleaver, que con armas de fuego sometieron a todo el personal del centro educativo, incluido a profesores y estudiantes, acabando con la vida de 13 personas, para posteriormente acabar con su carnicería suicidándose. Este evento que llegaría a cambiar la vida de muchas personas no iba a estar libre de las debidas pesquisas policiales. Descubrieron que los homicidas eran fanáticos de juegos como Duque Nuque, Wake, y por supuesto Doom. Relacionado a este último título, se puede encontrar mensajes entre ambos perturbados, los cuales decían cosas como La masacre será como en Doom, o Toda persona es como los monstruos de Doom. Doom era un título de código abierto, es decir, cualquier persona podía modificar el juego a su gusto y compartir su creación. Creaciones que pasarían a llamarse Archivos Wild. De hecho, Erick Harris elaboraría un nivel de Doom, un nivel que lo estás viendo en este momento, caracterizado por su gran cantidad de enemigos y sangre. Obviamente, personas con la intención de dejar en aún más mala posición al videojuego, empezarían a formar teorías tales como que los enemigos fueron sustituidos por estudiantes, o que en el juego se podían encontrar estudiantes empalados en picas, similares a los que hemos visto en el juego. Por supuesto que nada de eso fue cierto, aunque eso no detendría a cierto grupo, conformado por personas cercanas a las víctimas de la masacre, a demandar en el año 2001 a varias desarrolladoras como ID Software. Según los demandantes, este tiroteo no podía haber existido sin la influencia de dichos programas en los jóvenes. Pero estas demandas no llegaron a prosperar, debido a que no se encontró de forma directa la relación entre la masacre y los juegos elaborados por la industria. Y si bien en el campo legal ya no había nada que hacer, las críticas hacia este tipo de videojuegos no cesarían. Y el señor David Grossman es digno de mención en este espacio. Grossman fue un guardia costero, que tras este trabajo se dedicaría con bastante compromiso a criticar a los videojuegos violentos. De hecho sacó varias obras literarias con esta temática. Ha llegado a argumentar que los videojuegos han creado niños enfermos, autores de crímenes que día tras día se ven aumentados. Claro que estas posturas pueden contradecirse al saber que este señor es un miembro de la NRA, asociación que promueve el uso de armas de fuego por todo Estados Unidos, tanto para la defensa como para el entretenimiento, como la caza deportiva. Puntos que ya dejan en entredicho sus planteamientos. Esta organización, seguramente tratando de dar una buena imagen, ha lanzado varios títulos en donde se emplea armas de fuego, pero sin el más mínimo contenido violento, como por ejemplo NRA Gun Club. O NRA Practice Range, títulos que no ofrecen nada al jugador y serían un completo fracaso. Sin duda Doom ha sido golpeado duramente por parte de la sociedad, que en muchos casos no entiende el contexto de la situación o simplemente busca la atención, tratando de destruir el éxito que algo o alguien ha logrado. Y me alegra saber que esta horda infernal pudo salir muy bien parada de todos estos ataques, y convertirse en una de las franquicias más rentables de los videojuegos. Ahora que ya sabes por todo lo que ha pasado este título, ve, prende tu consola y... ¡Juega Doom! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!